Después de que te fuiste En mi vida nada concuerda Perdí lo más valioso Mi vida pasó a la izquierda Pasar noche llorando Sin saber lo que pasaba Te fuiste en el momento Cuando te necesitaba Llegué mediante un punto Donde resentí mi cuerpo Pues desde ese momento Yo también me siento muerto Mi pecho acapado Destrozado sin aliento Viviendo días grises Escondiendo un sentimiento Fijiendo estar bien por fuera Pero mal por dentro Pues nadie más le gustaría Estar pasando esto No superar una Y tener que pasar por otra Pero en esta vida Así es como nos toca Difícil entender Los planes de esta vida Como un laberinto Pero sin salida Si servirá de algorar O arrodillarse O te caes Te levantas De nadie te esperan No tengo las palabras Adecuadas que decirte Cuando de quien amas Tú tienes que despedirte Al núcleo más cercano Y quien más sufre de esto No esperes de afuera Recibir siquiera un gesto Tampoco se dan cuenta Del vacío que ahora queda Como entender tan pronto Que tú ya no estarás más ¿Cómo va a aferrarme A ya no recibir tu cariño? Ahora como veo La carita de tus niños Muchos alegarán Que no hiciste las cosas bien Pero en este mundo No somos un billete cien Para ponerle cara linda Al que de frente se pare Porque nadie sabe Todas las dificultades Que uno pasa Ahora muchas faltas Hacen casi la agonía Que como alfileres A mí me atrapasan Con la sonrisa fingida Y la mirada perdida Una madre intentando No darse por vencida Se le hace muy difícil Despedirte Si porque te ensueño Si ella puede sentirte Son tantos los recuerdos Que ella siente mirarte El cuerpo se va Pero lo momento no Nunca voy a olvidarte No puedo ocultar En mi rostro que estoy mal Pues en esa caja Oso es tuya No te ves igual Te veo con tu sombrero Tu bota, tu camisa Tu forma de ser De tratarnos Tu sonrisa La forma que tú tenías De hacernos reír Son las que ahora Nos ayudan A no rendir Tu baile, tu alegría Primo y tus ocurrencias Tú eras como eras No habían apariencias Lo que pasó, pasó Se cobrará con el tiempo Por ahora Una familia llena de lamentos Tener que aceptar Que esta es la realidad Josué se te amará Por la eternidad Descansa en bajo Sua cama Al cosita Yo es en memoria Para ti Y esto es con todo respeto Para ti y tu familia Me tomé el atrevimiento Y me uno a su dolor Tú vete tranquilo Que se corraran de ti Por como eras No se te olvidará Que Dios le dé Mucha fortaleza A tu familia Y mucho entendimiento Pues para entender Los planes de esta vida Los planes de esta vida Las antes Los planes de esta vida 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 Gracias.